A ver, vamos a hacer una canción que es lo primero que yo grabé hace algunos años. Ustedes no habían nacido de repente de algunos, pero vamos a recordar este tema que compuso el señor Rulli Rendo y cuyo título es Un pañuelo y una flor, para ustedes con mucho amor. A ver, maestrito, el track uno, por favorcito. Agradeciendo pues que hayan venido acá a tomar parte de este evento. ¿Le subimos un poquito, por favor? Un pañuelo y una flor, un sueño, una ilusión, una mujer amada. El pañuelo se perdió, la flor se marchitó, de ti no queda nada. Y quien se llevó mis sueños, y quien es tu nuevo dueño. Una ilusión que se ha perdido, me deja sin sentido. Y quien me robó la vida, mis horas están vacías. Y de la mujer amada, ya no me queda nada. Un pañuelo y una flor, un sueño, una ilusión, una mujer amada. El pañuelo se perdió, la flor se marchitó, de ti no queda nada. Y quien se llevó mis sueños, y quien es tu nuevo dueño. La ilusión, la ilusión que se ha perdido, me deja sin sentido. Y quien me robó la vida, mis horas están vacías. Y de la mujer amada, ya no me queda nada. Y de la mujer amada, ya no me queda nada. Y de la mujer amada, ya no me queda nada. Y de la mujer amada, ya no me queda nada. Y de la mujer amada, ya no me queda nada. Y de la mujer amada, ya no me queda nada. Gracias, muchas gracias, lo mejor para ti hermano. Que Dios te bendiga, gracias por estar aquí, que Dios los bendiga a todos, gracias. Fuerte el aplauso, gracias. Gracias. Tenía que decir mi hermano, ¿ah? Diciendo, ¿qué tal? Bien. 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 Bien.